Sí, el simulacro, el escenario que fue simulado en el poliducto de 10, Frontera Juárez, en la válvula de seccionamiento San Isidro, fue un escenario de derrame de productos e incendios provocado por una puga, ahí en una línea operativa. Posteriormente se activó lo que es el plan de respuestas a emergencias del centro de trabajo, dando lo que son las notificaciones a lo que es el personal de dependencias que están integradas y forman parte del GRAMI. Posteriormente se realizó lo que es la suspensión de operaciones, y bueno, dándole la atención correspondiente a la atención de la emergencia. ¡Gracias!